Me acabo de despertar y tengo que ir por Maricarmen a la universidad en 20 minutos pero tengo que respaldar mi computadora porque la voy a devolver, cargar mi cámara y respaldar mi computadora porque la voy a devolver. Ya lo dije dos veces, ¿verdad? Y bañarme. Como solo voy a estar aquí temporalmente, puedo rentar computadoras, pero solo puede ser por 15 días. Entonces cada 15 días devuelvo las computadoras y vuelvo a rentar otras. Por eso en el primer vlog que hice dije que iba a devolver una laptop creo, y fui a comprar esta. He venido como 4 veces a esta tienda y siempre están pasando Star Wars, no están siempre. Ya no tengo computadora, aquí está mi escritorio vacío. Bueno, si están viendo este video, me imagino que es porque edité el video y conseguí una computadora. Pero yo creo que al rato voy a ir a ver más computadoras a ver si consigo una. Bueno, vamos a seguir haciendo el video que empezamos ayer, que es lo de los escenarios y eso. Pero ahorita vamos a seguir con los siguientes. Es una maceta y unos portarretratos o algo así. Entonces los tengo que hacer ahorita y ya seguir grabando. Acabamos de hacer este set, pero en la cámara no se ve todo el set, solo se ve una parte. Y es justo la parte en donde se ve esa rama, pero es falsa. O sea, es una plata falsa y en la toma se ve muy falso. Entonces yo creo que voy a tener que ir a buscar ramas reales y sustituirlas. Porque bien, así se ve. O sea, esta es la toma que va a salir y ahí se ve la rama, pero se ve muy falsa. La tengo que acomodar aquí para que se vea aquí. Por cierto, cada vez que grabo la pantalla tengo que cortar la escena porque la cámara ahorita está configurada para que grabe en luz incandescente, que es la luz que tengo enfrente. Si ahorita grabo la pantalla con esta configuración se ve así, muy azul, entonces tengo que configurarla para que se vea bien. Ahí está, ahora se ve bien la pantalla, pero ahora todo lo demás se ve rojizo. Y por ejemplo, si me grabo afuera con la configuración para luz incandescente me voy a ver todo azul. La cámara lo único que hace es que la luz incandescente es muy roja, entonces le sube el azul a la cámara para neutralizarlo. Pero aquí como es azul, más el azul de la configuración para contrarrestar los rojos de la luz incandescente, lo vuelve todavía más azul. Pero la cámara no hace todo el trabajo. Hay veces en las que la neutralización que hace la cámara no es suficientemente buena y yo en todos mis videos, bueno, no, la verdad no. En algunos videos, cuando tengo tiempo, neutralizo las tomas. Por ejemplo, esta es una de las tomas que hice en la mañana y que vieron al principio del vlog. Bueno, después de un rato de estar moviendo los valores, ya se puede ver así. Esto es lo que tengo ahorita y así es como se veía al principio. Súper amarillo. Vean la diferencia entre eso y esto. En esto los blancos se ven más blancos y los negros se ven más negros y no se ve todo súper amarillo. Pero, bueno, voy a seguir grabando. Ya perdí mucho tiempo aquí fuera. Nunca puedo grabar. Siempre, las veces en las que hablo bien, todos me empiezan a molestar y empiezan a gritar. Ayer, de hecho, hoy vi apenas cuando me estaba viendo de nuevo el vlog, en la escena en donde estoy grabando lo de la nieve, mi hermano está asomado en la ventana. No lo había visto cuando lo edité. Una escena antes de esa, sí me di cuenta de que estaba asomado y la quité. Pero no me di cuenta de que la siguiente sí está asomado. Está súper borrosa y ni siquiera se entiende que está haciendo caras, pero todo el tiempo están sabotando mis escenas. Ya no sé ni qué es útil de esta escena, la tengo que repetir toda. Pero ahorita vamos a ir a retar a una nueva computadora Micro Center, así que ya voy a poder editar el vlog de hoy y todo. Es imposible. Ya vieron, cada vez que vengo están pasando Star Wars. Eres un ignorante, eso es E.T., pero no, sí le están pasando Star Wars en todas las pantallas. Solo en una están pasando E.T. Debería de estar viendo lo de la computadora, pero ya llevo como 20 minutos viendo E.T. Acá como todo el mundo usa Instagram, también ya venden televisiones con filtros. La gente está tan acostumbrada que ya no pueden ver la televisión normal. Ya tenemos la computadora que vamos a comprar, está ahí en el carrito, pero seguimos viendo E.T. E.T. está a punto de volar. Ya, al fin. Llevamos aquí como media hora y ya el fin va a acabar. Estoy más feliz que ella. Y que él. Yay. Acabo de sacar dinero del cajero y salió este billete. Voy a ver si lo puedo cambiar. Así es como se ve en la cámara del set. Y ya ese es el set visto desde lejos. Ok, lo primero que hice fue mantener la luz en el mismo lugar para hacer la primera parte de la escena, que es solo cómo se mueve el reloj Cuckoo, o sea, cómo sale y entra. Y a partir de ahí me moví de derecha a izquierda para simular el movimiento del sol. Pero la escena no es así, es al revés. Entonces, cuando la pones en reversa, parece que se pone el sol y luego sale el Cuckoo para avisarte que ya pasó una hora. ¿Cómo? Ahora vamos a tener una hora. Ahorita para el siguiente set es un buró. Esa es la tercera toma, así se ve en la cámara. Parece un buró y una cama que está junto. Pero en realidad esta es la toma, es solo la misma mesa con un tripié sujetando una colcha que hace que parezca la cama. Bueno, ahorita vamos a grabar con el último set, que es el del buró. Y yo creo que ya a partir de ahí me voy a poner a editar, así que es todo por el video de hoy.